Llegamos hasta el camping de UTA, específicamente estamos en el hotel, ya que en estos momentos se ha hecho presente a la ciudad de Paraná el Secretario Interior del Consejo Nacional de UTA, quien viene fundamentalmente a dirigirse a algunos trabajadores y ratificar a Juan Carlos Dittler en su cargo de Secretario General de Entre Ríos, luego de versiones que hablaban de su renuncia. En ese sentido, vamos a hablar con el funcionario nacional, hablamos de Jorge Kiener, quien está con nosotros, a quien le preguntamos fundamentalmente el motivo de su visita a la ciudad. No, en realidad es una visita más, nosotros, debido a lo que está pasando, estoy recorriendo todo el país, estoy autorizado para hacerlo por el Gobierno Nacional, lo cual es llevarle tranquilidad a los trabajadores en el medio del problema que tenemos con una pandemia. Todos sabemos que no estamos ajenos a la situación que están pasando millones de trabajadores, que hoy está complicado. Pero bueno, darle tranquilidad, esto no se trata de una renuncia o no renuncia, o sea, esto se trata de tener una estrategia clara en un servicio que fue esencial, donde trabajamos a partir del mes de marzo, donde el Gobierno Nacional se comunica con nosotros, el 20 de marzo apenas sale la cuarentena, donde nos pide que fundamentalmente prestemos un servicio con todo lo que significaba, con las pocas condiciones higiénicas que podíamos tener en ese momento, cumplimentando todo lo que tiene que ver con alcohol, con cuidado, todos los demás y nosotros nos pusimos a disposición, dijimos que no lo íbamos a hacer, nos pusimos a primera guardia con todo lo que significaba, después volver a nuestras casas, estar con nuestra familia, no saber si íbamos a estar contagiados. Bueno, después vinieron las complicaciones indudablemente al no tener usuarios, al no tener pocos pasajeros, simplemente tuvimos los problemas para cobrar. Y ahí empiezan los problemas donde la entidad sindical dice fuimos, estuvimos ahí como puede ser que aquellos, y no estoy cuestionando, aquellos trabajadores que estuvieron en su casa, el Estado Nacional le paga el 50% y nosotros que trabajamos, que estuvimos, que nos hicimos cargo, que con todo lo que significa, no lo hicimos. Bueno, eso es un poco la realidad, estamos tratando de acomodar, los problemas en el interior del país no suceden con esta pandemia, como vos preguntaste, vienen de hace un año y medio, soportando a los trabajadores. Pero bueno, este gobierno ha modificado un poco eso en el mes de diciembre, incrementó los subsidios, congeló las tarifas, pero bueno, esta pandemia nos sorprendió a todos y ahora faltan los pasajeros, bueno, nosotros tenemos 32.000 trabajadores en el interior del país, tenemos 11.000 unidades y transportamos 15 millones de pasajeros todos los días. Hitler, sobre la visita del funcionario nacional y bueno, también sobre su situación actual, ¿qué puede decir? Le agradecimiento primero al Consejo Directivo Nacional, a Roberto Carlos Fernández, nuestro Secretario General, y por lógica el compañero Secretario de Interior, Jorge Kiener, que viene a acompañarme en esta situación tan desgraciada, que las que estamos viviendo, lo dijo él, creo que no tengo muchas, no hay palabras para agregar. Nosotros venimos más golpeados acá, sobre todo en la ciudad de Paraná, donde venimos con problemas desde hace un año ya con los empresarios. Justamente o naturalmente puede haber ocurrido lo que manifestaba mi Secretario, pero los trabajadores en este tiempo con esta pandemia se agravó la situación, siempre como en toda la actividad y como en toda la sociedad, también tenemos naturalmente agitadores cuando hay un inconveniente, y esto ocurrió días pasados, uno trata por todos los medios, porque lo puede ratificar el Secretario de Interior, que hemos venido trabajando a la par todo el tiempo, a lo largo y a lo ancho del país, todos los Secretarios Generales alineados, digamos con el Consejo Directivo a través de nuestro representante directo, Jorge Quien, el Iruida Alcanto, que es el prosecretario. Y bueno, nos encontramos en una situación muy desgraciada y desgastante, y yo creo que soy un ser humano, nadie es de madera, y hubo un momento en que flaqueé, realmente tengo que reconocerlo, pero sí por lo menos tenemos este acto de grandeza, darle la cara a la gente y decirle cuál es la realidad, y que nosotros tampoco hemos entregado nunca, jamás nada, del derecho de los trabajadores. Creo que los trabajadores tenemos que estar más unidos que nunca, más allá de los pensamientos, diversidad, ideas que podamos tener dentro de la institución, la discusión hay que hacerlo en el marco de que hay que hacerlo, pero yo creo que los trabajadores debemos estar unidos y confiados. Creemos que tenemos una trayectoria a lo largo de nuestra trayectoria, creo que hemos dado muestra cabal de por lo menos ser un trabajador más, todos los dirigentes de UTA, y estar a la par o la altura de las circunstancias y venimos debatiendo y buscando la forma para que nuestros gobernantes también se pongan, como lo están haciendo en este momento, a la par de los trabajadores. Acá tenemos tanto el gobierno municipal como el provincial, están muy preocupados por estas circunstancias y seguramente algún tipo de medidas se van a tomar para que a futuro no nos ocurra lo que nos viene ocurriendo hace un montón de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!